Este paro nacional se convocó desde las prisiones de Cuba. Aquí está uno de los que lo convocó. El líder de la plataforma opositora, Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez, dice que la represión de este lunes en Cuba la pagó el Club de París, por lo que pidió a Europa que deje de regalar dinero al régimen cubano. En primer lugar, quiero decir fehacientemente, el paro nacional no es un solo día. Son muchos días, muchas fechas, hasta que logremos la libertad. Esto no para hasta que Cuba sea libre. Gutiérrez ofreció una rueda de prensa junto con el diputado español Víctor González Coello de Portugal, de Vox, y los eurodiputados Carlo Fidanza y Germán Terz, de los partidos ultraconservadores Fratelli d'Italia y Vox. Para resumir esto, creo que el régimen se acaba. Hay un tic-tac, tic-tac, tic-tac. Este régimen ha quebrado. Terz consideró histórica una resolución en la que en septiembre pasado, por un amplio margen de 426 votos a favor y 146 en contra, el Parlamento Europeo condenó al régimen cubano por la represión a las protestas ciudadanas del pasado 11 de julio. Los tres asistieron este lunes en Miami a los actos en apoyo de la marcha cívica por el cambio, convocada en Cuba por el Grupo Archipiélago, cuya realización fue impedida por el gobierno cubano mediante detenciones o retenciones en sus propias casas de los principales líderes del 15N y opositores destacados.